Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Jorge, responsable del Instagram TodosSevillasSFC y del Twitter también denominado TodosSevillasSFC. ¿Qué tal estás? Buenas Alberto, muchas gracias por invitarme. Verdad que es un placer. Vale, hoy vamos a analizar la temporada del Sevilla 2019-2020. Acababa la temporada 2018-2019 marchándose Joaquín Caparros del equipo, dejándolo al club en Europa League. También Monchi volvió al club y empezaba a planificarse la temporada 2019-2020 con el fichaje del entrenador Julien Lopetegui y con bastantes altas y con bastantes bajas. ¿Tú crees que se disponía o se pensaba que la temporada iba a acabar también como ha acabado al principio de...? Desde luego que no. Yo diría que no. De hecho, mucha gente auguraba que iba a ser una temporada de transición, ¿no? De una temporada donde iban a haber muchos fichajes, donde iba a ser complicado hacer una temporada pues más o menos como se ha visto esta temporada, ¿no? Porque al final al tener muchos jugadores tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Y además también vimos mucho rum-rum, ¿no? Con Julien Lopetegui, ¿no? Incluso antes de ficharse, pues era como una bomba, ¿no? Aquí tuvimos, entre la afición sevillista, tuvimos mucho debate en cuanto a la figura de Julien Lopetegui. Incluso me consta que dentro del Consejo del Sevilla había algunos que no estaban de acuerdo con Monchi, no estaban de acuerdo contra Julien, ¿no? Entonces ha sorprendido mucho, ha sorprendido mucho y es verdad que Julien, a pesar de haber estado muy cuestionado, incluso bien entrado a la temporada, ha hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, sin duda alguna, Julien Lopetegui es un entrenador con un estilo de juego definido y cuando se contrataba se sabía o se intentaba suponer qué quería hacer con el Sevilla. Al final, sobre todo, un poco el miedo que había era de las dos experiencias anteriores, sobre todo la del Madrid, ¿no? Y venía un poco, pues a ver qué estilo propone aquí, a ver si casa o no con la afición, a ver de qué manera, qué juego propone realmente, porque habíamos visto que venía del Madrid, de un desastroso juego que habíamos visto del Madrid y el Sevilla, evidentemente, después de dos años de un vaivén, pues no andaba un poco para tonterías, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, la apuesta de Monchi ha salido de momento, ha salido bien. Sí, yo quizás en el Real Madrid tuvo también un poquito de mala suerte porque venía de la marcha de Cristiano Ronaldo, un jugador importantísimo y además de Zidane también, que había conseguido tres Champions consecutivas. Entonces era, se marchó, era una papeleta muy difícil que el Madrid pudiera conseguir resultados en tan poco tiempo. Y, bueno, continuando con el Sevilla, también muy importante el regreso de Monchi, ¿no? Sin duda, sin duda. Ha sido, yo creo que la gran diferencia, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que hay que incluso aplaudir a Pepe Castro, ¿no? Que había estado muy cuestionado y sin embargo sabe rehacer un poco el equipo a partir de Monchi. Le da plenos poderes en la dirección deportiva, que es lo que precisamente Monchi siempre ha pedido, ¿no? Plenos poderes, capacidad de decisión, digamos, financiera de una forma más grande, de aparcar un poquito más en ese aspecto. Y le han dejado hacer un equipo más a su manera, se ha notado, ¿no? Al final, Monchi es medio Sevilla, hay que reconocerlo en medio Sevilla y su llegada es clave. Es clave porque los dos años, las dos temporadas en las que no ha estado, pues es verdad que el Sevilla no ha pegado un bajón enorme, porque no lo ha pegado, pero sí se ha visto un vaivén y unos fichajes, digamos, un poco extraños y que no han casado un poco con el equipo ni con la filosofía. Y sin embargo este año llega, que es dificilísimo lo que hace Monchi porque llega con 14, 15 jugadores nuevos, una plantilla entera nueva y que te funcione de esos 14, 15. Te funcione la mayoría y que encima sepas darle al entrenador lo que quiere, pues es muy difícil, ¿no? Y se ha visto que después de toda esta temporada se ha visto que los fichajes de Monchi han sido clave. Y más viendo que los mejores jugadores del Sevilla de este año han sido fichajes la mayoría de este año. Sí, correcto. Vamos a repasar un poquito cómo le ha ido en las competiciones al Sevilla. Quizás en la que peor le ha ido ha sido, vamos, no quizás, si le ha ido la peor es en la Copa del Rey que cayó eliminado en octavos contra el mirandés. Exactamente. Un resultado inesperado, ¿no? Caer tan pronto y además contra un equipo de menor categoría. Exactamente. Sí, la verdad que fue un palo duro, ¿no? Porque al final, sí es verdad que el nuevo formato te obliga a estas cosas y van a pasar estas cosas siempre que esté este formato, pero no se esperaba, ¿no? Y además fue un muy mal partido el Sevilla. Probablemente de los peores que se recuerde de la red de Ayul en Lopetegui. Y evidentemente, pues, la Copa que aquí en Sevilla, pues, se tiene mucho aprecio a esta competición, pues, saber que ha ido eliminados tan pronto y ante un equipo que, con todos los respetos, el Sevilla debió de ser superior, pues, evidentemente mancha mucho, no mucho, pero sí mancha ligeramente la temporada de este año, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después de lo que se ha hecho en Liga, pues, a lo mejor queda un poco olvidado, ¿no? Sí. Bueno, en Europa League están inmersos en octavos, que no se puede jugar contra la Roma. ¿Cómo ves tú esa eliminatoria contra un equipo como la Roma? Que la verdad es que está aquí toda la serie a falta de tres jornadas y es complicado. Es una eliminatoria complicada. Pues, sí, sí. Es complicado y además seguro que la Roma le tiene ganas al Sevilla por Monchi, ¿no? Que al final Monchi no salió bien de la Roma, esa es la realidad. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque, sobre todo, yo creo que la clave va a estar en cómo va a estar el Sevilla, ¿no? Porque esta semana, por ejemplo, la han tenido de descanso, esta última semana. Si es verdad que hay unos 15, creo que son 16, 15 días entre el último partido del Sevilla en Liga y la Europa League. Y a ver cómo llega, ¿no? Porque si el Sevilla llega como ha estado estas últimas semanas después del confinamiento, las posibilidades de pasar ante la Roma son bastante altas, diría yo. Ahora bien, vamos a ver cómo llega. Vamos a ver también cómo llega la Roma, porque la Roma también es un equipo que es verdad que ha empezado un poco regulín después del confinamiento, pero los últimos partidos al final han remontado un poco el vuelo. Yo auguro partido bastante igualado. Partido bastante igualado y veremos a ver. Yo creo que si el Sevilla está atento en defensa y arriba no perdona como ha perdonado últimamente, yo creo que tiene opciones serias de pasar. Pero vamos a ver cómo llega. Sí, yo creo que también tiene... Si hace el juego que está acostumbrado a hacer y de cara a gol están más acertados, pues seguramente pueda pasar la eliminatoria. Y bueno, sin duda alguna lo que ha hecho una buenísima temporada es en la Liga, que ha acabado en cuarto lugar. Eso es un grandísimo trabajo del entrenador y de jugadores. Sí, sin duda. Además, no voy a decir... Yo pondría incluso una nota de sobresaliente, ¿no? Porque al final es el objetivo, es quedar cuartos o terceros en clasificarse para la Champions. Pero hombre, lo que sí ha impresionado es... No voy a decir que haya sido sencillo ni fácil, porque nunca es fácil en una Liga donde prácticamente los tres primeros puestos están definidos, incluso antes de empezar. Pero sí es cierto de que lo ha hecho con cierta solidez y con cierta continuidad. Hemos estado muchas jornadas en posiciones Champions. Y eso hacía mucho tiempo que no se veía en el Sevilla. Y esa ha mostrado una solidez a la hora de conseguir el objetivo tremenda. Incluso empatando a puntos con el Atlético de Madrid, que es un equipo que prácticamente te triplica el presupuesto. No es fácil lo que ha hecho el Sevilla y tiene un mérito muy grande. Sí, yo creo que además haciendo un juego muy vistoso. O sea, asociándose a los jugadores, los extremos participando, con subidas por los laterales de Jesús Navas y Reguilón. Yo creo que ha sido, aparte de conseguir el cuarto puesto, ha tenido un estilo de juego continuista y se ha venido también reflejado eso en cuanto a resultados en puntos. Exactamente. Además, que es lo que tú dices, que exactamente se ha continuado en el juego. Si es verdad que hay que un poco aclarar que lo que te empieza un poco regulín, que el equipo incluso llegaba un poco a, podríamos decir, a aburrir en ciertos aspectos del juego. Pero es verdad que después del confinamiento el juego del Sevilla ha sido sólido, sólido, como no habíamos visto en los últimos años, sobre todo fuera de casa. Y era un gustazo, la verdad, ver algunos partidos fuera de casa del Sevilla. Y eso no hemos estado acostumbrados en los últimos años a verlo. Sí, quizás también al principio de temporada, al haber tantos nuevos fichajes, pues la adaptación también hay que dar un poco de margen al equipo para que vaya cogiendo ritmo. Bueno, también quería repasar por línea a los jugadores también, para ver si tú opinas que se tiene que reforzar o cómo está, ¿vale? Sí, hombre, yo creo que empezando un poquito por atrás, yo creo que vamos a ver la portería, también un poco en stand-by, porque hemos visto, bueno, Barley buen nivel, verdad que existe cierta crítica sobre Barley, porque de vez en cuando, pues, si es verdad que tiene ciertos despistes, que a lo mejor le hacen no ser ese gran portero que podría ser. Y vamos a ver Bono, porque Bono, bueno, ha estado increíble, ¿no? En esos últimos partidos que acá se ha lesionado Backlick. Vamos a ver si se ficha un portero o no. Sonaba Ruiz Silva de Granada, no sé. Yo esa posición lo dejaba, yo creo, en stand-by, dependiendo un poco de lo que pase en Europa League. Creo que Monchi va por eso, va por ahí. Yo creo que un poco, dependiendo de lo que pase en Europa League, se puede fichar o no se puede fichar. Luego, en temas centrales, pues, hombre, yo creo que poco hay que hablar, ¿no? Hemos visto, Diego Carlos, que ha sido espectacular, ¿no? El nivel que ha dado del día uno, además, hasta el último día. La verdad, increíble. Pero no saber si Sevilla es capaz de aguantarlo, porque es verdad que su cláusula es muy alta. Pero hay ya varios grandes detrás de él, y cuando grandes, digo grandes, me refiero a grandes, no solo deportivas, sino económicamente, que te pueden pagar la cláusula, ¿no? Y, bueno, veremos a ver si lo aguanta. El tema de, luego tenemos a Koundé también, en fin. Yo creo que ese aspecto de los centrales está bien cubierto. Veremos a ver si un tercer central puede venir. Vamos viendo. Yo creo que dependerá un poco de qué pase con Diego Carlos. Que la verdad que existe cierto temor aquí en el sevillismo de a ver si se va o no se va. Porque, evidentemente, el nivel que ha tenido ha sido espectacular. Desde el primer día hasta el último. Sí, yo volviendo un poco también al tema de la portería, ¿con Sergio Rico qué crees que va a pasar al final? ¿Que no va a tener otra oportunidad en el equipo o que al final va a acabar traspasado? Hombre, yo diría, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí es verdad que a Jules le gustaba. Y, de hecho, lo quiso intentar mantener. Pero dentro del Sevilla saben que Sergio es prácticamente una causa ya perdida. Sergio es un jugador que ha sido muy criticado aquí en Sevilla. Me han pasado muchas cosas con él. Yo veo muy difícil que siga. Lo veo muy difícil y creo que incluso lo mejor para todos es que no siga. Yo creo que lo mejor para todos. Y yo creo que él mismo lo sabe. El propio Sergio lo sabe. Sé que lo mejor es cada uno por su lado. Y yo no creo que vaya a continuar, sinceramente. Lo dudo bastante, a no ser que no encuentre sitio. El PSG no lo quiera comprar, algo de eso. Pero yo lo veo difícil, sinceramente. Lo veo bastante difícil. Sí, en la línea central, como decías tú, yo creo que necesitarían, con tres competiciones la temporada que viene, otro refuerzo. Porque Diego Carlos es indiscutible. Condé también es bueno, o Sergio Gómez, pero quizás un cuarto que pueda también un poco dar descanso a Diego Carlos también. Sí, sí, yo pienso igual. Yo pienso igual. Yo creo que a lo mejor hace falta uno más. De hecho, hemos visto en algunos momentos de liga, sobre todo, a Goudel de defensa. Que al final Goudel es medio centro defensivo. Que sí, hombre, te puede hacer de defensa, pero no es lo mismo que un central, al fin y al cabo. Entonces, yo supongo que sí. Y veremos también el tema de Sergio Gómez, si sale o no. Porque, hombre, el chaval es un gran profesional, nunca se ha quejado. Pero lo que quiere, al final, un jugador es jugar. Y es verdad que Sergio ha jugado muy poco y no ha podido tampoco demostrar gran cosa. Es verdad que no está al nivel de Cundé, tampoco al nivel de Diego Carlos, ni mucho menos. Pero evidentemente un jugador quiere jugar y probablemente a lo mejor tenga alguna opción de salir este verano. ¿No? Este mercado. Pero vamos a ver, ¿no? Qué es lo que ocurre. Luego, tiene la importancia de la marcha de Reguilón, si no queda otro año cedido. ¿Cómo suplir esa posición o intentar otra vez que le vuelvan a ceder a Reguilón? ¿Tú qué crees que va a pasar también ahí, en el lateral izquierdo? Hombre. No, yo creo que el Sevilla lo intentará. Yo creo que el Sevilla intentará que esté por lo menos un año más. Porque al final el mercado está un poquito raro y tampoco es tema aquí de ponerse a gastar mucho dinero. Y Reguilón, yo creo que en el Madrid veremos a ver si tiene hueco. Creo que con la irrupción de Mendy y seguramente la continuidad de Marcelo, yo creo que lo va a tener complicado. ¿No? Pero sí es verdad que aquí en Sevilla le abren las puertas. Aquí puede estar otro año más. Pero sí es verdad que todo depende un poco de qué quiera el Real Madrid. También es verdad que luego Escudero no está fino. No es el Escudero que conocemos todos. No es el Escudero que vino y que ganó la Europa League. Entonces lo mismo, aunque dándose Reguilón, lo mismo también tiene que reforzarse en esa posición. Algún futbolista en esa posición. Aunque de momento no ha salido ningún rumor al respecto. Yo creo que está esperando un poco a ver qué es lo que pasa con Reguilón. Pero de momento yo creo que todo está alrededor de Reguilón. De que a ver qué hace, a ver cómo acaba él. Sí, también pasa un poco con el lateral derecho. Que está Jesús Navas. Y aunque Corche, yo creo que la vuelta de la cesión del Espanyol, yo creo que no es un jugador para continuar en Sevilla, la verdad. También yo creo que necesitará un refuerzo en el lateral derecho. Sí, hombre, lo de Navas es sorprendente. Porque al final 34 años y sigue jugando. Ha jugado todas las jornadas, al menos algunos minutos de la liga. Es impresionante, pero evidentemente tiene que tener algo detrás. No solo para descansar, sino por si pasa cualquier cosa. Y este año el Sevilla ha estado media temporada sin un lateral derecho. Corche evidentemente se va a vender. No se piensa en qué pueda estar el año que viene aquí. Además, ha tenido muchas lesiones también. Y bueno, lo más normal es que salga. Y bueno, viene Pozo también. Pozo que ha estado en el Mallorca. De lateral derecho, reconvertido. Un poco como Navas. Y queremos saber si a Lopetegui le convence. Hombre, es un jugador interesantísimo. Ha hecho muy buena temporada en el Mallorca. Muy buena mitad de temporada que lo ha estado allí. Pero no sé si a Julen le convence como para poder suplir a Navas en ciertos momentos. Yo creo que todavía le queda un poquito a Pozo. Pero bueno, yo tengo la sensación de que ese lateral derecho no urge tanto la necesidad de comprar a alguien. Luego en el medio del campo tenemos también a Fernando, que ha hecho un temporada espectacular. Y el recambio suele ser Gullitz, que también cumple. Y sin duda una marcha importante es la de Vanega. Que no tiene un recambio natural en el Sevilla y sí que tendrá que reforzar esa zona. Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave. En medio del campo, de hecho ya están sonando algunos jugadores como Maxi López. O unos jugadores creativos para intentar suplir a Vanega. Pero yo ya lo he dicho muchas veces. Suplir a Vanega es muy complicado. Vanega es un jugador fuera de serie. Oliver Torres no es Vanega. Aunque mucha gente quiera que haga la función de Vanega, no es él. Vanega es único. Y al final puede venir también a lo mejor Iván Rakitic. Pero un jugador como Vanega no vas a encontrar en el mercado. Y menos ahora. Lo que es Vanega son muchos millones de euros. Y yo veo muy complicado suplir a Vanega. Es verdad que en los últimos años se ha hecho. Por ejemplo, Vanega se fue al Inter. Y vino Nasri. Y Nasri hizo una temporada espectacular, sobre todo al principio. Lo mismo el Bonchi nos sorprende con algo. Pero evidentemente la baja de Vanega es muy, muy importante. Aunque sí es verdad que Vanega ha estado muy irregular esta temporada. Pero cuando ha estado ha sido una barbaridad. Sin ir más lejos el partido ante el Atleti y Bilbao. Un espectáculo. Un gol de falta. Una asistencia espectacular. Te hizo el partido él solo. Son jugadores que son muy complicados de tener. Baja es muy importante, por supuesto. Veremos a ver cómo se suple. Sí, también se habla mucho de que el Valencia quiere vender a muchos jugadores Pitalin. Y la posible incorporación de Parejo. Yo creo que si fichara a Parejo sería espectacular. Pero vamos para el Sevilla sería un fichajazo. Sí, sí. De hecho hace creo que fue dos o tres años estuvo a punto de venir Parejo. De hecho lo tenía ya todo hecho. Lo que pasa es que al final del Valencia en el último momento se echó atrás. Y de hecho Parejo estaba buscando piso en Sevilla. O sea que estaba muy avanzada la operación. Y no pudo venir. Veremos a ver si la segunda viene. De hecho Monchi es mucho de eso. Monchi es mucho de luego la segunda oportunidad que tiene. Llevarse a los jugadores, ¿no? Pasó también en su día con Roque Mesa. Pero hombre, Parejo sí es verdad que a lo mejor si tú das a elegir entre Parejo y Rakitic. A lo mejor todo el mundo se va un poquito más a Rakitic. Pero bueno, sí es verdad que el nivel que ha mostrado Parejo. Pues hombre, es un nivel que a lo mejor incluso está por encima de Rakitic. Sí, está espectacular. Exactamente. Pero bueno, yo creo que es típico fichaje que tiene mucho que decir el jugador más que incluso los clubes. Y si Parejo querría o no querría venir aquí. Tema Rakitic igual, si quiere o no venir aquí. Yo creo que es más tema de qué es lo que quiere el jugador. Más que si los clubes pueden abordar o no pueden abordar la cuantía. Yo creo que es más eso. Sí, porque quizás no ese traspaso se lo pueda permitir el Sevilla o el de Parejo o el de Rakitic. Salvo, yo creo que si no piden mucho se lo puede permitir el Sevilla contratar a un jugador de los dos. Luego tenemos también a Franco Vázquez que quizás tampoco está teniendo la continuidad que tenía años atrás. Y si puede continuar o no en el club. Sí, no, bueno. Todos los rumores indican de qué va a salir. De hecho se habla incluso de que ya hay contactos con la Lachio. Bueno, un jugador que ha dado mucho. Yo creo que ha sido un jugador más importante de lo que la gente cree. Pero sí es verdad que es un jugador muy irregular. Es un jugador que creo que en el sistema de Lopetegui no casa bien. Porque al final Lopetegui lo que quiere en el centro del campo es músculo. Es mucha potencia. Es también implicarse en aspectos defensivos. Y es verdad que el Mudo es el único prácticamente de la gente del medio del campo que no va por ahí. Y yo tengo la sensación que incluso, si no me equivoco, creo que le queda un año de contrato. Yo creo que te hace indicar qué va a salir. Y como tú has dicho, no ha tenido continuidad este año. No ha jugado realmente mucho. Cuando ha jugado no ha tenido la oportunidad. O por lo menos no ha sido capaz de darle al equipo algo diferente. Hombre, la verdad que seguramente salga y va a ser una salida que no se va a notar excesivamente. O al menos esa es la intuición que yo hago. Sí, luego también tenemos jugadores a los extremos que han rendido bien. Salvo Ronnie López que saldrá traspasado porque no ha dado el nivel esperado. Yo opino. Y tenemos a Lucas Ocampos que ha sido espectacular la temporada que ha hecho. Munir que yo creo que ha cumplido. Es uso que hay que darle tiempo. Pero yo creo que lo único que no ha dado lo esperado es Ronnie López. Sí, sí. Totalmente una pena. Yo además que soy bastante seguidor de la Liga Francesa. Pues la verdad que me ha decepcionado mucho porque aquí en Francia la verdad que me atrevería a decir que tenía más nivel que incluso Lemar del Atlético de Madrid. Y aquí sin embargo pues no se ha adaptado. Como dice Monchi, un poco haciendo la opción a Monchi no hay malos fichajes sino malas adaptaciones. Y creo que han ido los tiros por ahí. No es mal jugador. No es mal jugador. Pero no se ha adaptado bien. No ha estado metido en los partidos que ha jugado. No ha estado metido. Yo creo que no ha entendido muy bien el juego de Lopetegui. Qué es lo que le pide Lopetegui. A mí me ha dado pena porque yo creo que es un jugador aprovechable. Pero pues como tú dices lo más probable es que salga. Y a Lopetegui no le gusta. Y además ha visto desde el primer día que a Lopetegui no le gustaba. Que no es un jugador que case con su manera de entender el juego. Y Ronnie la verdad que se ha visto sobre todo se veía en el campo cierta desesperación por parte del portugués. De que no casaba un poco con el resto de jugadores. Y ya te digo es una pena porque es un jugador que es más que aprovechable. Pero bueno que no ha funcionado y habrá que buscar un sustituto. Habrá que darle una salida a Ronnie. Y veremos a ver cómo porque se pagó también una cuantía importante. Y bueno parece que lo tiene hecho con el Niza. Queda un poco negociar el tema. Pero parece que el Sevilla puede perder algo de dinero en esta operación. Creo que eso es evidente. Sí, luego tenemos los delanteros. Que quizás por ejemplo Lopetegui no ha sido un goleador. Pero que Lopetegui estaba un poco contento con él. Porque el trabajo que hace no es el que se ha roto. No le pedía que solo metiera goles. Que bajara balones. Que contribuyera al juego. Eso sí lo ha realizado. De cara al gol no ha estado tan acertado. Exactamente. Ahí ha estado el gran debate del Sevilla durante toda la temporada. En esa posición la verdad que ha habido opiniones de todos los gustos. A uno le gusta más otro. A otro le gusta más otro. Pero a fin de cuentas la cuestión es que los delanteros incluido Lopetegui no han estado finos. Han estado finos. Además ha habido un vaivén de delanteros durante la temporada increíble. Sí es verdad que Lopetegui ha sido el que más ha jugado. Y es verdad que ha sido el que más ha trabajado. Le daba al equipo cierta estabilidad arriba. Un tipo capaz de bajar los balones. Capaz de aguantarlo. De esperar a que el equipo suba. Pero a la hora del gol. De verdad que ha metido muy buenos goles. Yo recuerdo por ejemplo el de Bernabéu. Un gran gol. Alten Levante también. Un gran gol. Pero a la hora de la verdad. Un delantero que te ha marcado. Si no me equivoco. Creo que son seis goles. En Liga. Hombre. Pues para. Hombre. Si estás en un equipo de media tabla para abajo. Muy bien. Pero para un equipo de Champions. Seis goles. Un delantero. Un nueve. Pues hombre. Se te queda corto. Yo creo que tenemos ahí la opción de Carlos Fernández. Que viene ahora del Granada. Viene a tope ese chaval. Canterano. Que sabe lo que es el Sevilla. Pues puede cumplir más o menos la función de Luz de John. Incluso puede mejorarla. Entonces yo creo que habrá también movimientos esta temporada allí. Veremos a ver el Nesiri. Porque Nesiri ha costado también mucho dinero. A mí me parece un buen jugador. Creo que se demarca bien. Entiende muy bien el juego. Se queda muchas veces solo. Corre mucho. Pelea. Lucha. Defende. Pero claro. Le falta lo que le falta en general a la delantera del Sevilla. Le falta el gol. La última toma de decisiones. La última decisión. De si paso. De si tiro. Y eso. Y claro. Todo el mundo se pregunta un poco. Si hubiese tenido el Sevilla un gran delantero. ¿Qué podría haber pasado? ¿Dónde podría haber estado el Sevilla este año? Pues probablemente más alto. Pero bueno. No se puede tampoco fichar bien en todos lados. Ni tampoco el sistema del OPTX. Que tampoco permite al delantero hacer grandes cosas. Porque se queda un poco como una isla desierta arriba. Y es verdad que en muchas ocasiones ni siquiera toca el balón. Porque está muy solo. Pero sí es verdad que haciendo ilusión a lo que comentaba de Luz. Trabaja mucho. Sí. Bien. Y me gusta además. Pero al final lo que tiene que hacer es marcar y meter goles. Sí. Quizás. Yo. A ver. Teniendo a Luz de John. Quizás el Nesiri también. Yo no sé si habría sido el mejor fichaje. O haberle buscado a otro delantero con otro perfil. De otro tipo de jugador. Sí. Hombre. El Nesiri. El Nesiri a pesar de que sí es verdad que físicamente se parece un poquito a De John. Hombre. Es un poquito más rápido. Se desmarca más. Pero sí es verdad que tampoco es ese delantero. El goleador. Ese delantero pillo de área. Tipo. Teníamos aquí a Ben Yedder. Y sí es verdad que a lo mejor el fichaje es un poco causa de no haber encontrado nada mejor en invierno. De no haber conseguido encontrar otro delantero que se pueda fichar en invierno. Ya sabemos que el mercado de invierno es muy caro. Muy difícil de encontrar a alguien. Y bueno. Se pagó la cláusula de Nesiri. A mí me parece un futbolista que si rompe puede ser un gran jugador. Un gran jugador. Pero que a día de hoy no vale esos 20 millones. Y a día de hoy no te da aquello que estabas buscando. Que al fin y al cabo es el gol. Entonces. Sí. Bueno. Vamos a ver si hay cambios el año que viene. Yo creo que no habrá muchos cambios en delantera. Quizás algún fichaje. Pero bueno. Vamos a ver un poco la progresión de Nesiri. Y vamos a ver si a Carlos Fernández le convence. Le convence. O sea. Lopetegui. Le convence a Carlos Fernández para estar el año que viene en Champions. Bueno. Vamos a ver cómo termina el tiempo. Pero sí es verdad que ahí es donde el Sevilla tiene el gran problema. Lo ha tenido. Sí. Sí. Porque siempre se ha caracterizado el Sevilla casi todas las temporadas por tener un delantero que te marque bastantes goles. Y te da ese plus de, como tú has dicho, Ben Yedder, Gameiro, Vaca, han sido delanteros de las últimas temporadas. Este año ha sido totalmente, claro, es que esta temporada ha sido totalmente al revés de los últimos años. Los últimos años han destacado precisamente por un equipo muy potente arriba. Hemos tenido Ben Yedder, Vaca, Gameiro, en su época Canute, Luis Fabiano, Negredo. Y luego teníamos una defensa muy floja. Una defensa que unos porteros que, bueno, que no convencían, ¿no? Y estos últimos dos años ha visto, ¿no? Un equipo que, por ejemplo, el año pasado se vio con Pablo Machín. Un equipo que ofensivamente era una pasada, pero que defensivamente era un coladero tremendo, ¿no? Y unos fallos tremendos en defensa. Y, sin embargo, ese año justo lo contrario, ¿no? O sea, Lopetegui ha dicho necesito físico, necesito un equipo que primero defienda y después atacamos, ¿no? Y se han notado también los fichajes de Monchi, que es lo que le ha pedido Lopetegui, ¿no? Más físico, más defensa, más estructura por atrás. Empezamos la casa por abajo y luego vamos poco a poco, pues, a marcar el gol. Y se ha visto muchas veces. 1-0, 2-0, todo el rato, con muchos marcadores muy bajos, ¿no? Y ahí ha estado, yo creo que, por eso es tan destacable este Sevilla, ¿no? Por eso es tan diferente al resto, ¿no? Nunca habíamos visto un Sevilla tan compacto, tan fuera de casa, tan bien defensivamente, ¿no? Que aguantaba muy bien por abajo, que luego los cornes es muy difícil meterle al Sevilla en cornes, jugar a balón parado, pues somos muy altos. En fin, ahí ha estado, yo creo, una de las grandes claves para este año acabar en el Champions. Porque si hubiésemos dependido de la delantera, pues la verdad que Lucas... Claro, es verdad que Lucas ha salido un poco ahí, ha apagado un poco el fuego del tema de goles y Munir en la última parte del campeonato, pero es verdad que ahí ha sido el gran déficit y donde yo creo que Monchi tiene que echarle un ojito. Sí, y por último, dos jugadores que se han hablado también para reforzar al club son Campaña y Cubo. ¿Qué te parecerían esos dos refuerzos? Bueno, son muy interesantes. La verdad que son jugadores muy interesantes, jóvenes, que todavía tienen recorrido. Bueno, vamos a ver Campaña, ¿no? Que sí es verdad que lleva el Sevilla mucho tiempo detrás de él, lo que pasa que Sevilla nunca... Sí, es verdad que para repatriar a Canteraro nunca ha sido un equipo que esté dispuesto a abonar muchas cantidades, ¿no? Y su contrato con el Levante, pues le impide venir al Sevilla a un precio barato, la verdad. Esa es la realidad. Y es una pena porque Campaña, el nivel que tiene, es verdad que aquí en Sevilla, cuando él empezó, pues se veía un poco que no... Se veía que era un jugador interesante, pero evidentemente no para estar en el Sevilla. Ahora sí, ahora se ve un jugador mucho mejor, pero claro, precio muy alto por un Canterano. No suele el Sevilla pagar esas cantidades por un Canterano para repatriarlo, no suele. De hecho, yo creo que Campaña es muy complicado que venga. Y en cuanto a Cubo, bueno, las informaciones dicen que el Sevilla es el principal equipo, claro, el principal candidato a hacerse con los servicios de Cubo. A ver qué es lo que pasa, evidentemente a Cubo seguro que le gusta venir a Sevilla, ¿no? Con Jurel Lopetegui, que seguro que le entiende, equipo Champions, puede jugar. A mí me parece un jugador interesante, pero creo que la clave va a estar en a ver cómo lo deja el Madrid, ¿no? Porque Madrid es el típico equipo que siempre te pone una opción de recompra, te pone alguna traba a la sesión, un poco como pasa con Reguilón, ¿no? Y veremos a ver por dónde sale, ¿no? Sí, pues muchas gracias por tu colaboración. Desearte que sigas teniendo el mismo éxito en las redes sociales y con la cuenta TodoSevillaSFC y que siga teniendo éxitos en Sevilla. Muy bien, que así sea. Muchas gracias, Alberto. Y nada, un placer estar contigo y para lo que sea, aquí estamos. Vale, muchas gracias. Gracias.